De amarillo vibrante, lucen los campos llenos de la flor que adornará los altares y ofrendas dedicados a todos santos y fieles difuntos en este 2024. En Chiapas, esta flor tiene diversos nombres y es cultivada en distintas regiones. En Tuxtla Gutiérrez y sus periferias, esta flor es conocida como Musá. Musá joyó enzoque y es cosechada en algunas de sus comunidades como Copoya y el Cobo. En Chiapas de Corzo, esta flor es nombrada como Nulibé, en lengua chiapaneca, y perfuma los campos, tumbas y casas de los habitantes que viven en las orillas del río grande. La cempasúchil, o flor de 20 pétalos, por sus raíces en náhuatl, llega de distintas partes a los mercados y lucen vestidos de colores, donde los manojos de esta flor resaltan por su peculiar tono amarillo y fragancia que anuncia la temporada. Con imágenes de Christopher Cantes, para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.